¡Ay, ay, ay! ¡Taita Carnaval! ¡Ay! ¡Sombrero! ¡Va para allá! Con esto declaro oficialmente inaugurado el Taita Carnavalito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero vecinita Todavía no, porque estoy sin munición ¿Viuvas? ¿Has visto chicas mojadas? ¿Qué cabras aparato? Tú como siempre, pica No, Uvas, es que estamos en tiempo de carnaval Por eso te estoy diciendo ¿En serio aparato? Sí Ay, qué rico Ya, pues, vamos a mojar Oye, mira, allá vienen dos chicas Vamos a mojarlas Aventamos en carnaval Corre, corre, vamos, vamos Estas chicas ni saben lo que les espera ¿Qué aparato perroquín es, Ginchu? Yo, pues, pasé todos los niveles de Mortal Kombat Yo vi todita las series de Goku Uy, chaco, de que era niño, verás Aprende, aprende, papá Oye, zapato, chueco eres vos ¿Para qué más ahí? Tienes que dar a chicas Se despeciaron la agua Quita, quita vos Mira, 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 verás Ya ves tú Ni tú no pudiste Son, son difícil hoy ¿Sabes, cubitas? Necesitamos a entrenar Sí, apareció, señor Así nos desperdiciamos el agua Yo conozco un cuartel Que es buenísimo Y hasta enseña a jugar carnaval Atención, reclutas Formarse Para el entrenamiento del carnaval 2019 Alinearse Dos, tres ¿Qué? Dos, tres ¿Qué? Dos, tres Mi capitán Estamos listos Bienvenidos, reclutas A este carnaval Recluta ¿Cuál es su nombre? Caca de perro, señor ¿Y qué ha traído, recluta? He traído miel desde Oriente, mi señor Firme, recluta Hermes Atención, recluta ¿Cuál es su nombre? Segundo, te deshaca Fuente de la guerra, señor Recluta ¿Qué ha traído? ¿Qué ha traído, cariocas? Que no controle su arma, recluta Señor, sí, señor Más le vale, recluta Señor ¿Qué hago con el casco? Pues póngaselo, mi recluta Señor, sí, señor Siguiente Recluta ¿Cuál es su nombre? Ubitas, mi capitán ¿Cómo que, Ubitas? Fuerte y duro Diga su nombre Ubitas, mi capitán ¿Y qué ha traído, mi recluta? Pistolita de agua, capitán Muy bien, señores Comenzaremos Con el primer Entrenamiento Recluta, caca de perro ¿En dónde se pone la miel? En cara, mi señor Procedo la demostración Ah, sí, señor Recluta ¿Tú qué eres loco? Tenemos que ser a las mujeres Empezamos muy, 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 muy Muy, muy, muy Mal Perdón, mi capitán Pero aquí no hay mujeres Pues si no hay mujeres Iremos en busca Jueganse en su lugar Atención, reclutas Apunten Disparen En carioca ¿Listo, mi capitán? ¡Listo, mi capitán! ¡Ataquen! ¡Halimos! ¡Listo, mi capitán! ¡Hemos hecho correr a mujeres! ¡Hemos puesto todito carioca! ¡Mi chum fallida y mis reclutas! ¡No es suficiente! ¡Tenemos que practicar! Una segunda oportunidad Pero esta vez ¡No fallarán! ¡Entendido, mi capitán! Señor, tenes acá de Quispio de la Fuente de la Vega Correa ¡Por allá! ¡Claro, mi capitán! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Caca de perro! ¡Presente, mi capitán! ¡Por acá! ¡Entendido, mi capitán! ¡Un, dos, dos, tres, cuatro! ¡Señor Uvitas! ¡Por acá! ¡Entendido, mi capitán! ¡Listo, mi capitán! ¡En posición de ataque, mi capitán! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo, mi capitán! ¡En posición! ¿Y dónde está el señor Rubas? ¡Está en posición! ¡Y camuflado, mi capitán! ¡Objetivo a la vista! ¡Ataquen! ¡Listo, mi capitán! ¡Listo, mi capitán! ¡Uy! ¡Quitaránse, quitaránse! ¡No joderán! ¡No, no, ni me mojarás! ¡Yo estoy con regla! ¿Verdad, chucha? ¡Y estoy en mis días también! ¡Ni vendrán a joder la vida! ¡No, no vale los puertos! ¡Juegan pues entre ustedes! ¡Claro! ¡No, no molesten aquí! ¡No jodan aquí! ¡Vayan a hacer esa miel! ¡Está buena para las melcoches! ¡Ustedes gastando ahí! ¡No, no! ¡Ataque! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, mi pap! ¡No, mi pap! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero te dije yo que no vengamos por aquí hoy! ¡Carnavalito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh no! ¡Muchachos! ¡Misión fallida! ¡A favor de misión! ¡Al capitán! ¡Cambién le pueden hacer huevas! ¡Apare! 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 ¡Ya lo quiero! ¡Apare! ¡Apare! Así es carnaval de mi tierra Veo muchachos para despedir el video Veo muchachos para despedir el video Así concluimos Así concluimos Amigos, así es el carnaval de mi tierra ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva el carnavalito! ¡Que viva! Amigos, esperamos que les haya gustado el video Así se juega en Ecuador, aunque un poquito ¡Más grosero! ¡Más grosero! Nosotros le hicimos suave, suave, suave Suave, suave, suavecísimo ¡Sí, suave! ¡Sue que es Ruth! ¡Sue que es Ruth! ¡Suavecito! Amigos, suscríbanse al canal Dejen su comentario Y que siempre los estamos leyendo Y síguenos en nuestros Instagram Y nos vemos el próximo video ¡Felices carnaval! ¡Felices carnaval! Yo quiero hacer unas palabras por cada like Va a coser mi zapato ¡Chao! No! 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 ¡Gracias!